Chisme caliente, chisme caliente, para que goce la gente. Hola mis chismosos y chismosas, oigan, me pasaron este chismecito que me parece, no estoy segura, creo que es de Costa Rica. Vamos a ver el chismecito. Hoy saliendo de la casa para pasar en familia, llevé a mi hija al nuevo edificio del mercado municipal, en el segundo piso a los juegos que hay, Dreams Play Group CR. Y no había nadie, ya éramos los primeros. Pago para que mi hija juegue y esté atendiendo a una muchacha. Junto con ella está su hijo, el cual no dejaba jugar a mi hija y solo pelear con mi hija empujándola y quitándole las cosas. Claro, ellos son niños, ellos juegan, pero la actitud del niño era más a pelear. Entonces mi marido le hizo el reclamo y ella responde gritando que no se meta con mi hijo, que esto no es ninguna guardería, que tengo que estar pendiente a mi hija. Cosa que estamos más pendientes en cuidar que el niño no peleara con mi hija en lugar de disfrutar lo que estamos pagando. Y pasó lo que no queríamos que pasara. El niño golpeó con la maca a mi hija en la cara por el quererse trepar primero peleando la maca. Y me la golpeó en el ojo. Y miren cómo quedó, a la hora que le reclamamos ni siquiera nos devolvió el dinero. Volvimos obligados por el dinero con otra muchacha. Después que nos trató con mala educación, porque ella le gritó a mi marido según ella alzada. Y yo me le paré y le grité también. Empezó a llorar y a llamar personas y luego se fue del local y no dio la cara. Y el guardia no dijo ni una palabra, solo se quedó viendo. Y pues hasta los comentarios llegó el encargado o no sé qué de ahí de los juegos. Buenas tardes. Debido a lo ocurrido hoy en nuestra instalación, pedimos disculpas y aquí adjuntamos las reglas del local donde cada padre debe cuidar a sus niños. Nuestra empleada ya nos puso al tanto de todo lo ocurrido y los testigos donde dijeron que las cosas no ocurrieron como usted dice. La niña se pasó atrás del niño donde estaba meciéndose en un columpio y el niño no la vio, fue un accidente. No fue por pelear, por aquí se subía primero. ¿Por quién se subía? Segundo, si se les devolvió el dinero después de que llegó el marido a amenazar a una de nuestras empleadas que le iba a dar un plomasto. Con esas mismas palabras. Nuestras empleadas tienen atención al cliente, pero ninguna persona va a dejar que un desconocido le diga a su hijo, chamaco. Si estuvieron al tanto de su niño, pudieron ver cómo sucedió todo, así como lo dijeron los testigos. Y sí, el guarda estuvo en todo momento y vio lo ocurrido. Subir cosas de nuestras empleadas donde se vean ellas puede pasar un problema judicial, si así ellas lo deciden. Buenas tardes. ¿Cuál testigo, Mae? Si solo estaba ella y el guarda que solo se queda callado. Haga lo que tenga que hacer. Yo tengo videos que puedo enseñar que ella empezó a gritar mientras estábamos tranquilos y hay un Dios que todo lo ve. Eso dicen ustedes de amenazar. En ningún momento pasó eso. Para hacer eso, no se dice, se hace. Obvio que vi todo lo que pasó. Dígale a ella que le diga la verdad. Él solo detrás de mi hija gritando y empujándola. Y es obvio. Como me quedé callada, se quiso abusar y se equivocó. Y ella no le dijo que solo decirme malparida. ¡Ah! ¿Qué es eso? Solo hablo lo que uno hizo y ella no. Ella nos insultaba y que piensa que también nos tenemos que quedar callados. A mí nadie me dice malparida. No dicen lo que nos dijeron. Pero así es esto. Pues es lógico que el niño como está ahí siempre se cree dueño de los juegos. Y si la mamá no le dice, ¿verdad? Oye, hijo, pues no, no son tus juegos. Los niños también vienen a jugar. Pues obviamente que el niño se atribuye esos derechos. De hecho, ay, ¿por qué hay niños así? Sí, de verdad. Hace unos meses fuimos ahí al... ¿Dónde venden hamburguesas? Acá al Junior. Y ahí andaba mi hija queriendo jugar. Y cada vez que se iba a un lado de los juegos, iba una niña y la quitaba. Y se iba para el otro lado, iba la niña y la quitaba. O sea, que sí hay niños que son así de groseros. Y los papás no los ven. No los ven porque... ¡Ay, los dejan! ¡Ay, que se vayan a jugar! Y ellos están trague y trague. Y uno no puede estar sin cuidar a los hijos. No sé qué pasa con uno. A lo mejor uno está mal. Sobre protectoras, no, ¿verdad? Pero pues es que hay que estar pendiente de los hijos por cualquier cosa. Ya sea que sean ellos los que anden haciendo males. Otros o otros le estén haciendo males a ellos. No hay que descuidarlos. No hay que ser así. Y sí es cierto eso del uso del celular. Oigan, yo he visto hasta... Hasta mujercitas que andan en la calle con carreola y con el celular en la mano. Así van. O sea, ya ni siquiera le ponen atención a las criaturas. De verdad que... Fíjense que hay un evidente que dijo que iba a llegar un tiempo en que la tecnología nos iba a absorber. Y ya está pasando. Qué feo caso. Pero bueno, ahí les dejo el chismecito. Oigan, como en cada país es ofensivo el cómo le dicen a los hijos. O sea, chamaco. ¿Qué es el chamaco? Aquí les dicen escuincla y se oye más feo. Chamaco. Ay, el chamaco. O es que el niño, ¿verdad? El niño, el muchachito. Vamos a ver qué dicen por acá. Ah, las reglas. Vamos a verlas. En el playground es necesario respetar a uno mismo, a otros niños, los materiales y juguetes de otros niños, el medio ambiente. En el playground no podemos o no debemos ofender a otros niños, golpear o morder a otros niños, romper las cosas del playground. Lo que dañes o pierdas se cobrará al costo de compra. Está prohibido ingresar a los sectores alfombrados con zapatos. El playground no se hace responsable por objetos olvidados o perdidos. No se puede ingresar con alimentos dentro de los juegos. El playground no es una guardería, por lo cual en todo momento debe estar atento a los niños. Pues creo que si no hubieran estado atentos. A su niña no se hubieran dado cuenta de lo que estaba pasando, ¿verdad? Dreams. Honestamente el niño golpeó a la niña. Por esa parte es hijo de una empleada. En mi caso si fuese una niña con autismo sería culpa mía que otro niño la golpee y yo estando al tanto. Dos. Si nos vamos a las leyes los invito a que informen. La ley aún no está aprobada por tomar fotos o grabar a menos que sea una funcionaria pública del gobierno y se hace un proceso legal llamado querella, lo cual el demandante debe pagarlo por sus daños y uso de fotografías. Por ende, crece un poco la ignorancia por parte de ustedes. Segundo. Somos mamás, pero si en el trabajo nos permiten a los hijos deben estar pendientes de ellos, no solo cobrar. Tercero. Si ellos hicieron un llamado dos o cuatro veces o las veces que sea la mamá del agresor debe estar al tanto también. Tampoco le da el derecho al niño a estar peleando en un lugar de juego, no una guardería o como ustedes lo indican. No crean que somos de limón, somos personas con ignorancia. Maga, no es por la edad mi vida. Mi hija tiene seis años y es hija única. Desde pequeña se le enseñó muchas cosas. Ahora existen muchas madres más pendientes del teléfono que de sus hijos. Esta gente dreams que no sabe nada, absolutamente nada, más que recibir plata. Correcto. En vez de estar en el teléfono decirle al niño, papi, cuidado, la bebé es más pequeña. No jueguen así o algo. Maga, no es acto. Y ella llora y hace el papel porque sabe que tiene las de perder.